¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una nueva historia en la sección que se llama Cuéntame tu historia. Ya saben que en esa sección yo cuento su historia en primer persona, pero obviamente la historia no me pasó a mí. Antes que nada amigos, su respectivo saludito. Ya iniciamos octubre, octubre, noviembre, diciembre. Tres mesecitos y ya se nos pasó el 2024. Faltan dos mesecitos para mi cumpleaños, entonces no sé. Ya voy a llorar. No voy a llorar, o sea, se nos va la vida súper rápido. O sea, los días pasan rapidísimo. A lo que voy, como siempre, les mando toda mi mejor vibra. Espero que octubre sea un mejor mes que septiembre. Que les dé más dinerito, les vaya bien con la pareja o encuentren el amor. Acá seguimos solteros, no sé cuándo se nos quite eso. O sea, es casi tres años, no sé, ni nos interesa. O sea, que llegue cuando tenga que llegar. Pero todo el amor para ustedes, amigos, lo tienen. Un besote, un agarrón, todo de mí va. La historia del día de hoy, de esos encuentros que suelen pasar cuando tú no los planeas. Encuentros auténticos con personas que no sacaste de aplicaciones, que no conoces absolutamente de ningún lugar. Entonces entendemos ese morbo tan genuino y tan rico. Yo nunca he tenido la fortuna de que algo así me pase. Muchas veces cuando llegué a ir a entrevistas de trabajo, pues obviamente ves a los hombres de traje, bien vestidos, en los corporativos. O sea, el traje es el maquillaje del hombre. Honestamente, sí, o sea, se ven muy guapos esos hombres. Hoy les voy a contar la historia de... El hombre de la entrevista de traje y yo. O sea, imagínate que tú vas a una entrevista de trabajo, llegas al lugar y te encuentras con un sujeto sabrosón en traje. Resulta que este sujeto es tu competencia. Y bueno, ya al final dirían que gane el mejor. Pero en este caso, ambos salieron ganando tremendo revolcón. Así que con esta historia yo sí digo qué fantasía me acaba de dar tener algo así. Mira, con un trajeado se antoja. La neta es muchísimo morbo, pero quédense hasta el final porque está buenísima esta historia. Hola a todos, mi nombre es Andrés. Tengo 25 años, soy de la Ciudad de México. Esta historia es relativamente reciente. Me pasó a inicios de este año. Realmente lo que me pasó a mí es que yo fui a un corporativo de un banco muy importante en México. Ya estando en la entrevista, me encuentro con un hombre de traje muy sabroso. Y al final resulta que ambos íbamos para el mismo puesto. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que ese día la entrevista terminó ahí con un encuentro entre el sujeto y yo. Que la neta estaba buenísimo. Les voy a contar un poco de mí. Actualmente sigo viviendo con mi familia. Físicamente soy un chico que mide 1.78 de estatura. Me considero un tanto alto. Yo voy al gimnasio de lunes a viernes. Entonces tengo un cuerpo atlético. En cuanto a mi orientación, soy 100% gay desde que tenía como 17 años. Y si ustedes se preguntan mi rol, yo a inicios de mi etapa gay, sí fui inter. O sea, probé ser pasivo, también activo. Pero eso de ser pasivo a mí no me gustó. Porque yo recuerdo que yo empezaba con esa onda. Y a los pocos minutos yo ya estaba de esto no me gusta, ya aquí quedan, ya no quiero. Entonces de pasivo la verdad fui un fiasco completo. Porque pues siempre se quedaban como con muchas ganas de seguir con el juego. Pero yo ya no, o sea, no me movían. Y además me da muchísima flojera todo el preparativo que hay que hacer antes. Entonces no fue lo mío. Ya en la actualidad me defino como activo al 100%. En cuestiones de medidas, pues estoy un poquito más arriba del promedio. A los 19 años yo estaba por entrar a la universidad. Por eso soy activo. Soy un joven relajado, varonil. No soy discreto. O sea, realmente eso de ser discreto siento que son como personas que pues no admiten que les gustan los vatos. Y bueno, en general me considero un chico atractivo. A inicios de este año pasa que yo estaba desempleado. Y conseguí una entrevista en un corporativo de un banco muy importante aquí en México. Pero la entrevista era como en un complejo corporativo. No sé cómo llamarlo. O sea, ibas a un lugar que estaba enorme. Y había muchos edificios. Pero estos edificios eran como de diferentes empresas. Me dan mi cita de entrevista. Era temprano. Era como a las 10 de la mañana. Llego ya al lugar. Había como dos filtros para entrar. En el primero te recibían. Te preguntaban a dónde ibas. Y ya te daban un pase. Y tenías que caminar. En un segundo filtro te pedían el pase. Y ya te decían el corporativo. Queda acá. Te vas por acá. Y llegas. Total que yo ese día me fui vestido de una forma casual. No me quise llevar traje. Porque no sé. O sea, dije. Esta entrevista no siento que sea como que tan formal. O no sé. Me fui vestido con un pantalón de vestir color azul rey. O sea, oscuro. Una camisita blanca. Pero tenía como puntitos. Corbatita color roja. Y me llevé no un saco. Sino que me llevé un suéter de botones. Y mi zapatito negro. Yo la verdad iba bien presentable. O sea, para mi punto me veía pues guapito. Llego ya al edificio. La entrevista era, me parece, que en el cuarto piso. Había que tomar elevador. Cuando ya llegó al área donde está la de recepción. Espera unos minutos. Ahorita te llaman. Volteó a la sala. Y había justamente ya un sujeto esperando ahí. Solamente una persona. Lo primerito que vi. Era un hombre que venía de traje color gris. Traje gris. Pantalón gris. Zapatito negro. Saco gris. Y traía una camisa de color blanca, blanca completa. Y una corbata negra. Lo volteó a ver. Y se veía, la verdad, se veía muy bien. Yo le calculo a este sujeto como a unos 30 años. Del rostro no traía nada de barba. Peinado se lo echaba a su cabello hacia la derecha. Morenazo. Pero lo primero que yo noto es... Veo que como él estaba sentado. Se le marcaban unas piernísimas, amigos. Que... Tremendas piernas que se le marcaban. Pero había un detallote por ahí. En medio había algo que se marcaba aún muchísimo más. Cuando veo eso, pues fue como que lo primero que llamó a mi atención. Este hombre era más alto que yo. Medía como un 80, un 81 de estatura. Porque ya después había calculado su estatura. Llego ya a la sala. Me siento. Lo veo y le digo. Hola. Buenos días. Me saluda igual de la misma forma. Me voltea a ver a los ojos y me dice. Buenos días. Total que... En la sala de espera. Estaba una banquita aquí. Y otra acá. Entonces yo no me quise sentar al lado. Porque iba a ser como que incómodo. Me siento justamente en frente de él. En la banquita. Él estaba como que revisando su currículum. Y yo en el celular. Pero sin querer. O sea, como que yo en ese lapso le seguía viendo pues hacia allá enfrente. Porque les juro que se le marcaba muchísimo la zona. O sea, toda esa zona se veía. Wow. Cuando él me da los buenos días. Por el tono de voz. Dije. Este es un hombre buga. Un hombre hetero. No creo que sea gay. Que pasaron unos minutos. No nos llamaban a ninguno de los dos. Cuando en eso este sujeto se pone de pie. Y ya cuando se pone de pie es cuando veo que es más alto que yo. Saca de su bolsillo derecho una cajita de estas mentitas. Se come una. Y por cortesía me dice. Oye amigo. ¿Quieres una mentita? Y yo. Sí. Sí. Gracias. Entonces para yo romper como que el hielo. Y por cortesía también le empecé a hacer la plática. En ese momento ni siquiera recuerdo de qué hablamos. Pero empezamos a charlar unos minutos. Todo ahí tranquilo. El sujeto me dio como que buena vibra. Se veía que era un hombre que también siento que hace ejercicio. No estoy seguro. Pero se veía que también hace algo de ejercicio. Porque. Sí se veía muy sabroso. Yo a mí sí me gustó de primera. Ahora sí que amor a primera vista. Pero. Pues yo decía es que se ve que es buga. Entonces no pretendí como que nada más. Pero. Pues. De que llamó mi atención. A los pocos minutos ya de eso. Le mandan a llamar a este hombre. Y cuando ya él se levanta. Por el mismo nerviosismo de que ya le tocaba pasar. Se le cae el CV al suelo. Se da como que vuelta. Y se agacha a recogerlo. Por la posición. El saco se le levantó. Y. El agachado. Dejó ver la parte pues. De atrás de su cuerpo. Yo veo. Y me quedé también sorprendido. Porque se le marcaba muy buena pompa. A este hombre. Pero me le quedé así como que. Bien. Poco discreto. O sea. No pude ser discreto. Y en eso. Él creo que sintió mi mirada. Porque voltea. Y se empieza a reír. Pero me dice. Ahorita nos vemos amigo. Se lo llevan ya adentro. A los como cuatro o cinco minutitos. Me mandan a llamar a mí. Y ya me pasan. Entonces cuando yo entro al lugar. Hay como que unos cubículos. Que son de cristal. Y estaban. Lo estaban entrevistando a él. Una chica. Y justo a mí. Me pasan al cubículo de al lado. Había un hombre. Y me empieza a entrevistar. El tema es que. Como eran cubículos de cristal. Si se lograba como que un poco. Escuchar la charla del otro cubículo. Y ahí. Y nos damos cuenta los dos. De que tanto este hombre como yo. Ambos íbamos por entrevista. Para el mismo puesto. Era mi mera competencia. Hasta antes de eso. No lo sabemos. Desconocíamos. Ahí nos dimos cuenta. Total. Que ya nos entrevistan. Él sale primero. Cuando ya él sale. Yo terminé igual. Justo como a los cinco minutitos. Salgo ya. Y justo cuando salgo. Me encuentro con que este sujeto. Sigue en la sala esperando. Y la de recepción dice. Lo manda a llamar. Y dice. Miren aquí tienen su pase. Ya avisé yo que son dos personas. Entonces ya se pueden retirar. Nosotros nos comunicamos con ustedes. Que tengan excelente día. Nos vamos ya los dos juntos. Camino al pasillo. Para tomar el ascensor. Y cuando estamos esperando el ascensor. Nos volteamos a ver. Y nos empezamos a reír. Porque nos comentamos. Oye. Que chistoso. Los dos venimos por la misma entrevista amigo. Estábamos esperando el elevador. Pero tardaba. No avanzaba. Y yo como uso transporte público. No tengo coche. Justamente a mí me quedaba como a 48 minutos. Casi una hora. El corporativo. Pues yo dije. No voy a aguantar. Mejor tengo que pasar al baño. Le dije. Oye. Voy a ir al sanitario. Pues luego te veo mucha suerte. El hombre. Yo creo que por hacerme segunda. Como el elevador no venía. Me dice. Yo también. Vamos. Los dos. Nos vamos al sanitario de ahí. Del corporativo. Estaba en el mismo piso. Pero entramos. No había absolutamente nadie. Vamos a los migitorios. Yo termino primero. Y ya me voy camino al lavamanos. Cuando estoy en el lavamanos. Pues se veía por el espejo. Creo que era porque. Pues por el pantalón de vestir. El cinturón y todo. Que el hombre de traje. Como que. Se bajó de más el pantalón. Para facarse la playera. Algo así. Pero cuando se lo faja. Yo me doy cuenta. Por el espejo. Que este sujeto. Trae puesta. Una trusa. Color negro. Veo eso. Me quedé. Viendo. Porque. Confirmé. Que este sujeto. Si estaba. Pues. Nalgón. O sea. Tenía buena pompa. No era el traje gris. Nada más. Ya él se sube. Se da cuenta. Que yo lo estoy viendo. Por el espejo. Entonces. Fue tanto mi nerviosismo. De que se dio cuenta. De que lo había visto así. Que me puse súper tonto. Y el primer comentario. Que sale de mí. Fue. Oye. Traes una trusa. ¿Verdad? Y yo. O sea. Como un hombre hetero. Se atreve a decirle eso. A otro hombre hetero. ¿No? Me quedé súper. Tonto. Y él nada más. Se empezó a reír. Y me dice. Si. Es que. A mi esposa. Le gustan mucho. Y por eso me la puse. Se faja. Y va hacia lavamanos. Ahí el sujeto. Me dice. A mi esposa. Le gustan mucho. Entonces pues yo inmediatamente dije. No. Completamente abuga. Pero. De que estaba sabroso el tipo. Estaba muy bien. Terminamos de lavarnos las manos. Nos regresamos nuevamente. A esperar el ascensor. Muy relax. O sea. Hasta eso no fue. No fue incómodo. Llegó rápido. Ya el ascensor. Bajamos. Pasamos los primeros torniquetes. Y en eso me preguntó. Oye. ¿Y tú? ¿Para dónde vas? Y le dije. No. Pues yo voy al metro más cercano. Porque no tengo coche. Ahí el sujeto me dice. Pues mira. Si quieres. Yo te puedo acercar. Traigo mi coche. Me queda de paso. Entonces no. ¿Cómo ves? Te acerco. Yo le dije. Pues va. Muchas gracias. Pasamos ya el último torniquete. Nos subimos a su coche. Y ya cuando íbamos en su coche. No sé cómo es que salió el comentario de él. Que íbamos en el camino. Y así normal. Me dice. Ya me urge llegar a mi casa. Quitarme este traje. Pero lo que más me urge es quitarme esta trusa. No me gusta porque. Como me compacta todo. Todo el tiempo se manda levantando. Pues el amigo. Tú entiendes. Cuando me dices el comentario. Menciona. Pues ahora sí que el amigo. Yo por inercia. O sea. Ni siquiera lo pensé. Simplemente inercia. Volteo a ver. Y ahora. Me doy cuenta. Que este hombre. Tenía por ahí levantada. La emoción. Yo creo que la entrevista le movió. O como él decía. La trusa le apretaba. Y por eso le pasaba eso. Veo que anda medio ahí. Con los sentimientos. A flor de piel. Y luego luego le dije. No amigo. Sí. Ya me di cuenta. Que sí te. Sí te despierta bien. Y me empecé a reír. Y él también. Se empezó a reír. Pero enseguida. Después de la risita. Me dice. No, no. No creas. Una disculpa amigo. Una disculpa. Entonces yo en ese momento. Dije. Este sujeto. Está sabroso. Está guapote. Y estoy notando. Que por allá está eso así. Dije. Aquí. Le voy a echar el perro. Ya no pasa nada. Si me dice que no. Pues me deja en el metro. Y no lo vuelvo a ver. ¿Cuál es el tema? No. No tengo nada que perder. Se me ocurre decirle. ¿Qué va amigo? ¿Para qué me pides disculpas por algo que se ve muy rico? La verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Y también me empecé a reír. No con esa risita nerviosa. Yo ahí pensé. Ahorita me va. No sé. Me va a dar el cortón con la charla. O se va a quedar serio. Enseguida él me contesta. Oye. ¿Cómo andas de tiempo ahorita? ¿Andas libre o qué? Le digo. No. Pues sí. Yo ya no tengo entrevistas hoy. No tengo empleo. Y además me voy a mi casa. Y ya no hago nada en todo el día. Me dice. Pues como ves. Si quieres. Te invito a echarnos unas cervecitas a mi casa. Estoy muy cerca de aquí. Además. Mi mujer llega hasta las 7 de la noche. Entonces. Andamos súper bien de tiempo. Me hace la propuesta. De que vaya a su casa con él. Sin pensarlo. Le dije. Vamos. Vamos. Adelante. Ya en el camino. Sí. Vivía muy cerca de ahí del corporativo. Yo me empecé a emocionar. Porque me di cuenta que ya. O sea. Uno sabe. ¿No? Cuando. Cuando algo. Pues puede pasar. Llegamos ya a donde él vivía. Entramos ya a su. A su casa. Y ya cuando entramos. Me dice. Si quieres. Siéntate ahí en la sala. Y prende la tela. Allí está el control. Me siento ya en la sala. Mientras él se va a la cocina. Pues por los tragos. Y lo primerito. Que veo en la sala amigos. Porque está el mueble de la televisión. Está la tele. Pero abajo hay como que un hueco. Donde tenía como que. Unas. Otras cosas. Pero tenía una foto. Que luego. Luego me llamó la atención. Veo en la foto. A dos personas. Una chica. Con vestido de novia. Y un hombre trajeado. Que era este sujeto. Ahí me doy cuenta. De que. Efectivamente. Si está casado. Tiene esposa. Lo noté. Era imposible no notarlo. Me valió tres cuartos. Llega ya el trajeado. Con los tragos. Y. Yo estaba sentado aquí. Él se sentó en el sillón de al lado. Puso algo de música. Y ya no empezamos a charlar. Y me. Me comentan. No pues mira. Ahora sí que. Que gane el mejor. Que chistoso. Que los dos íbamos para la misma vacante. Y yo. No recuerdo que le comenté. Pero. Si le dije. Mira. De haber sabido. Que tenía que venir con traje. Porque. Pues tú vienes con traje. Yo me hubiera venido también con traje. Y ahí el sujeto me contesta. No pues. Yo por mera formalidad. Pero. Yo ya te vi bien. Y la neta. Te ves. Súper bien. O sea. Vas al gimnasio. ¿Verdad? Porque. Te ves. O sea. Con respeto. Te ves. Te ves buenote. Te ves buenote. Ahí me di cuenta. De que sí quería tonarme los carritos. Algo que les tengo que decir. Yo soy activo nada más. Para este momento. Yo no sabía realmente. Si él era activo o pasivo. Pero yo dije. Si me sale activo. Pues con la pena. Le voy a tener que decir. Que nada más un faje. Pero que algo más. Pues no va a pasar. Retomando el punto. Cuando me dice. Que me veo buenote. Ya ahí los dos. Nos empezamos a reír. Y así. Con total naturalidad. Ya como que. A lo que te truje. Chincha. Decimos en México. El hombre de traje. Me dice. Mira. Te voy a decir la neta. Amigo ya. ¿Para qué nos hacemos tontos? Y yo te vi acá en la entrevista. Y me llamaste la atención. Me gustaste. Estás muy guapo la neta amigo. Este. Pues. ¿Le damos o qué? ¿Cómo ves? En ese momento ya. Cortó el hielo. Ya para que perdíamos tiempo. Me hizo la propuesta. Yo enseguida. Me levanté. Él se levanta. Y ahí nos empezamos a dar un fajesote. Me sorprendió que. Pues si le gustaba besar. No tenía tema con eso. Y después de un fajesote. Natural pasó. Que me dijo. Oye. Fíjate que yo tengo la fantasía. Ahora sí que. De hacerlo. Pues así. Con el traje. Y eso. Me mueve. Y tú te ves súper bien. Te la toqué. Y le contesté. Sí. De hecho. También me gusta. Me da morbo. Pero oye. Yo solo soy activo. Si no te va. Pues aunque sea un faje. Nada más. No pasa nada. Y el hombre de traje. Para suerte. Miña. Bendición mía. Me dice. No. Pues mira. Perfecto. De hecho. Te voy a confesar. A mí la neta. Pues yo con los vatos. Solo soy pasivo. Entiendes. ¿No? O sea. Es lo que me da morbo. Y me gusta. Oh my god. Ya estando eso aclarado. De quién iba a ser el activo. Quién iba a ser el pasivo. Yo dije. Ya. Ya. Hoy. Hoy al menos. Me voy ganando algo. Si no quedo con el puesto. Ya gané. Ahora sí que. Algo. Pues bueno. ¿No? Ya sabemos lo que va a pasar en ese momento. Él me dijo. Vamos a quedarnos aquí en la sala. Este. Deja. Voy por unos globitos y el ubrí. Me los pasa. Se prepara todo. Y nos quedamos así. Recuerdo que en ese momento. Él se pone sobre el sofá largo. Y pues ahora sí que se puso en la posición. Ya sabes ¿no? Cuando tienes al perrito y lo vas a pasear. No se quitó absolutamente nada. Solo como que se bajó lo que se tenía que bajar. Y pues bueno amigos. Luego luego procedimos a hacer ese tema. Yo sí me di cuenta que cuando yo me estoy ahora sí que con el globito preparando. Él volteó a ver y ahí me comenta. Oye. Estás muy bien amigo. O sea. Me reafirmo que por acá mis cualidades sí le parecían correctas. Nos quedamos ahí en la sala amigos. Estuvimos yo creo como unos 40 minutos. En ese encuentro. Y la verdad me gustó mucho. Porque el hombre trajeado era muy varonil. Estando ya en lo privadito. El sujeto no perdía su masculinidad. O sea era de estos pasivos machos varoniles. Entonces eso me gustó mucho. Todo el tiempo nos quedamos ahí en la sala. Sí cambiamos pues de posiciones. Pero siempre fue con el traje puesto. Entonces les digo algo. Me dio muchísimo morbo. Y la neta a pesar de que no hubo como tal. Él no quiso comerse el helado. Ya sabes. Solamente fuimos directito al acto completo. No tuve bronca con eso. Entendí que igual eres porque es medio heteroflexible. Ya cuando acabamos el acto. Pues luego luego nos vestimos bien. Y me dice. Te doy un aventón si quieres al metro. Para que ya llegues rápido a tu casa. Ya en el trayecto de su departamento al metro. Me dijo que le había gustado mucho. Y que pues mucho éxito. Ahora sí que ganara el mejor. Me dejó ya en el metro más cercano. Ahí nos despedimos. No nos pasamos el número. Yo no le pedí el número. Porque para empezar. Estaba casado. Sabía que esto había sido un encuentro de una sola vez. Ahí quedó la historia. No lo volví a ver nunca más. Lamentablemente no me llamaron para el puesto. O sea. No sé si él haya ganado. No lo sé. Pero bueno. Sí ganó. Espero que le esté yendo padre. Porque estaba muy bonito el corporativo. Esa fue mi experiencia con un hombre trajeado que conocí en una entrevista. De las mejores cosas que me han pasado. Me tuve la fortuna de que me salió pasivo el camarada. Y bueno. Les cuento algo por si tienen la curiosidad. ¿Qué tal? ¿Andaba o no paquetón el compa? Pues miren. Yo le calculo un promedio. Promedio mexicano. No estaba mal. Pero sí le calculo como que un promedio. Hasta aquí la historia amigos. Bien amigos. Esta fue la historia del buen Andrés. El que te visita cada mes. Así dice el dicho. Una historia donde prácticamente. Pues ya él lo dijo. Fue algo casual. Nadie lo planeó. Este tipo de encuentros nos encantan a todos los de la comunidad. Porque sí o no se disfrutan más. Cuando sabes que no anduviste ahí batallando para tener el encuentro. O anduviste viendo perfiles. Y que pues literal fuiste un lugar y casual. La vida te lo puso. Se goza más. Vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Lo primerito que me da un buen demorbo. Es que tú hayas probado eso de ser pasivo en su tiempo. Pero descubriste que no te gustó. Y ya te defines como activo. ¿Qué antojo? Un buen activo hoy en día. Ya sí es cierto. Ahí andan muy escasos. Hay más pasivos. No digo que eso sea algo malo. La neta está súper bien. Porque para los activos. Pues hay muchísima variedad. No hay de dónde escoger. Andas con medida más que el promedio. Entonces qué gozazo. Tú como activo. ¿Qué antojo? Por lo que veo la historia. Me parece es un joven atractivo. Entonces eso es un plus. Que hayas tenido la fortuna. De tener un encuentro totalmente casual. Con un hombre trajeado. Qué fantasía. La verdad es que sí. O sea. Hacerlo con traje. Porque yo lo he hecho. En mi página azul tengo un vídeo así. Con ropa de vestir. Y sí. El morbo. Puff. Se eleva brutal. Qué bueno que la vida te mandó a una entrevista de trabajo. Y pues. No te recompensó con quedarte con el puesto. ¿Verdad? Pero dijo. Mira. Como premio de consolación. Te voy a mandar acá un chico trajeado. Para que tengas algo con él. Y ya si no estés triste. Te encontraste con un pasivo varonil. Bueno. No pasivo al 100. ¿Verdad? Porque supongo que con su chica. Él es el activo. Evidentemente. Entonces te encontraste. Pudiéramos decir. Con un inter. Pero pasivo varonil. Un pasivo varonil. No abunda. Se respeta. Se aprecia. Porque. O sea. No hay muchos chicos así. Y ojo. No voy en contra de los pasivos. Que son amanerados o afeminados. También. También hay que disfrutarlos. A mí me gustan ambos. No tengo. No tengo tema con eso. Pero sin duda alguna. Un pasivo varonil. Tiene como que un plus. Más por ser varonil. El cuerpecito de ese hombre trajeado. Por lo que veo en la narrativa. El sujeto estaba muy sabroso. Entonces te fuiste ganando. Tuviste la suerte de que te salió pasivo. Porque imagínate. Como tú decías. Si te hubiera salido también activo. Hubiera quedado nada más en un faje. Y ahí. Qué aburrido. Hay que decirlo. Creo que este hombre trajeado. Desde que te vio. También le moviste la onda. Y cuando se da cuenta que le estás viendo la retaguardia. Cuando se le cae el CV. Pues dijo. Por aquí soy. Fue como el indicador de que también a ti te gustaban los vatos. Y ya este. Cuando están esperando el elevador. Y tú le dices. Pues voy al baño. Hasta luego. Él decide acompañarte. Porque obviamente ya quería tener algo contigo. Entonces. Qué bien por el hombre de traje. Que supo cómo esperar. Tuvo paciencia para ver si se armaba algo. Te hace la propuesta de llevarte al metro. Y pues allá aprovecha. Bien ganoso el trajeado. ¿No? La mujer anda trabajando. Él tiene la casa sola. Y aprovecha. Qué fantasía. Creo que en general. Tuvieron un encuentro casual muy bueno. Con mucho morbo. O sea. Él usó el traje todo el tiempo. Que antojo. Sí. Se antoja un traje. Se antoja un pasivo trajeado. La verdad. Y creo que los dos la pasaron súper bien. Las cosas malas de la historia. Como lo vemos. Y como siempre se dice. Qué prueba más queríamos. ¿No? Que ver en su casa el cuadro. De la boda con su mujer. Si era casado. Le fue infiel a la esposa. La razón que sea. Fue infiel. Tenemos a un hombre infiel. De tu parte. Pues mira. Ya cada quien es responsable de lo que hace. Y la segunda cosa mala que yo veo es. Que a este sujeto. No le haya gustado comerse. El helado. ¿No? ¿A qué activo no le encanta que le. Que coman en helado? Pues a todos. ¿Verdad? A todos nos gusta que un pasivo haga eso. En este caso. No lo hizo. Quizás va porque. Pues es medio heteroflexivo. O la pareja y no le gusta. Está bien. No pasa nada. Pero pues como tal. Son las cosas malas. Que también que no te hayan contratado. Es lo malo. Pero en general. La historia está buenísima. Y algo que se me iba también. Y que hay que comentarlo. Me da muchísimo gusto. Que él haya ido por los globitos. El lubri. Y se hayan cuidado. Él tiene una mujer a quien cuidar. Y bueno. Tú. Lo repito. Un encuentro casal. Nunca. Se debe hacer sin protección. No las primeras veces. Porque no conoces. Pero bien amigos. Pues dejen abajo en los comentarios. Si ustedes. Qué les pareció el hombre trajado. Les gustó. No les gustó. Mándenme su historia. Si tienen por ahí alguna. Los veo en un próximo video. Cuídense mucho. Os amo.